Hola, chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos resolver si nuestra página web nos la han hackeado. Concretamente vamos a ver cómo limpiar una página web que la habían hackeado y cada vez que querías entrar te redirigía a otra página web. Aunque veis esto muy en verde, realmente la historia no empezó tan bonita, la historia empezó así en rojo. Y es que recibo una llamada de mi mejor amigo y me dice, Oscar, ¿podemos tomarnos un café? Porfa, que quiero contarte una cosa. Cuando quedamos me dice que le han hackeado la página web y que está bastante perdido porque él no es experto en estos temas y le digo que por supuesto que sí, que le voy a echar una mano y me dice, lo primero que le pregunto es, vale, yo te he hecho una mano, pero los que te han hecho la página web no te pueden ayudar. Y dice que, bueno, que lo han intentado, pero las personas que han hecho la página web son diseñadores, son expertos en hacer páginas muy bonitas, pero realmente en tema de seguridad que no sabían que hablara con el alojamiento web. Cuando llaman al alojamiento web le dicen que ellos lo único que pueden hacer es descolgarla mientras tenga el hackeo, pero que ellos no tienen contrata con ellos el servicio de limpieza, por lo que tampoco le pueden ayudar. Y es aquí cuando entro yo en acción. Y quédate hasta el final porque te voy a decir un tip que estoy seguro que no sabes para poner casi imposible que te puedan hackear. Bueno, ¿qué es lo primero que hice para ayudarle? Lo primero que hice fue entrar en la página web a través de WordPress que funcionaba, pero cuando fui a instalar plugins de hacer copias de seguridad, el plugin no se dejaba instalar, daba fallo de instalación. Por lo que lo primero que hice fue conectarme a través del FTP y hacerme una copia de seguridad. Cuando me he hecho copia de seguridad y me he bajado todo, es cierto que rápidamente se ve que está hackeada. Fijaros, esto es todos los ficheros de una página web. En este caso, si has hecho páginas web en WordPress o si estás aquí, es que seguramente ya hayas trabajado con WordPress, pues puedes ver que aquí hay carpetas reconocibles como WP Admin, WP Content. Aquí vemos algunas que no son reconocibles porque son, en este caso, simplemente son las que venían por defecto en el hosting, que deberían no estar. Pero bueno, ahí están. Pero aquí si bajamos un poco y ya empezamos a ver ficheros que si te suena la estructura de WordPress, no deberían de estar. Por lo que si yo abro cualquiera de estos ficheros, podemos darnos cuenta rápidamente que todo esto no debería de estar, esto no es de WordPress y esto tiene muy mala pinta. Por lo que estos ficheros claramente están mal. Entonces, estos ficheros no es que estén mal, es que está pirateado. Si bajamos un poco más, podemos ver que el fichero WP Config hecho copia, porque en este se ve la página en cuestión y, bueno, por no mostrar la página de mi amigo, he hecho una copia y he quitado sus credenciales. Pero podemos ver aquí que, aparte de que aquí claramente podemos ver que todo esto no debería de estar aquí. Se puede ver porque tiene números, carácteres raros. Aparece un script arriba del fichero WP Config que, como decía antes, si has trabajado con WordPress, podemos ver que esto no debería de estar aquí. Aquí esta fila la he cambiado porque venía en el medio el nombre de la web de mi amigo, porque era el directorio, pero aquí podemos ver que hace referencia a algo muy curioso y es que aquí hace referencia a, aquí no se puede ver porque lo han cambiado, pero es WP Includes y te lleva a un fichero CSS. Y esto me extrañó mucho porque si vengo a WP Includes, me voy a blogs, me voy a avatar y me voy a este fichero, podemos ver que todo esto evidentemente tiene muy mala pinta. No sé lo que es porque no he descifrado lo que hay aquí adentro, tampoco le he dedicado tiempo, pero es muy probable que aquí estén las páginas a las que quieres redirigir o todo esto se llama código ofuscado para que no se pueda ver. Entonces, bueno, parece todo como muy complejo, pero realmente qué he hecho para limpiarla. Vale, para limpiar la página web, evidentemente, aquí sucede una cosa y es que es muy probable que esté todo muy intrincado. ¿Qué significa o qué quiero decir mejor dicho con esto? Bueno, pues que buscar fichero por fichero en donde ha sido hackeado es una auténtica locura. Por lo que lo primero que hice yo es bajarme una copia de wordpress, de wordpress.org, es decir, si yo me vengo aquí y me voy a s.wordpress.org, te puedes bajar, te puedes bajar una copia limpia y entonces no tengas problema porque si haces lo que te comento en este vídeo no vas a perder nada de tu información, pero cuando tú te bajas una, te bajas wordpress, que aquí ya lo tengo bajado, como podéis ver, por eso no lo voy a volver a hacer. Cuando te bajas wordpress, tú tienes toda esta estructura. ¿Qué pasa? Que tus datos están dentro de wp-content, por lo que yo puedo borrar a través del FTP, borré todas las carpetas y todos los ficheros exceptuando dos cosas. wp-content, que ahora os diré cómo hacer, esto no lo borré y no borré el fichero que aquí no podéis verlo porque no viene de serie cuando te lo bajas limpio wordpress, dejé wp-content y dejé el fichero .htaces, porque ahí vienen ciertas redirecciones que pueden ser interesantes o necesarias, mejor dicho. De hecho, si yo me vengo a la página del hackeo, podemos ver que por aquí habrá un fichero .htaces, el punto significa que sea oculto. Entonces, si yo lo abro, podéis ver que vienen cosas pues de plugin de caché y vienen cosas de redirecciones que, bueno, aquí en este caso hay que, por supuesto, ver que no haya nada raro, pero este tipo de fichero lo quise conservar para conservar lo que son las redirecciones y ciertas reglas que puede haber. Entonces, este fichero me lo guardé, wp-config me lo guardé, pero aquí es donde está o hay cierta trampa. ¿Por qué? Porque wp-config es otro fichero que tienes que guardarte y ahora vais a ver por qué. Porque si yo entro en wp-config vais a poder ver que este fichero, como os digo, es muy importante porque aquí viene el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña, que yo aquí las he borrado antes de enseñaros el hacer el vídeo para que no haya problemas de seguridad. Pero si vamos aquí arriba, esto de aquí arriba no debería de estar, por lo que este fichero no me vale. ¿Qué es lo que podríais hacer? Bueno, cuando os bajáis WordPress, hay un fichero que es idéntico que se llama wp-config y tiene otro sample, como podéis ver aquí. Entonces, este fichero lo puedes, de WordPress limpio, lo puedes cambiar el nombre a wp-config y lo único que tienes que hacer es, en este fichero, dejas todo como está y lo que tenéis que hacer es cambiar la base de datos por la real, el usuario por la real, etcétera. Que todos estos datos lo vas a tener en el fichero o en la web hackeada, como podéis ver aquí, que este es el fichero en principio bueno, pero como se lo habían hackeado, pues no nos valía. Entonces, recapitulando, cuando queremos limpiar la página, lo primero que tenemos que hacer es borrar todo, exceptuando la carpeta wp-content, el fichero htaces y el fichero wp-config. Y este, aunque no lo borres, no significa que vaya a estar bien. Como os he dicho, tenéis que comprobar que no haya nada raro. Lo mejor, que os vayáis a una copia limpia, uséis el que se llama wp-config-sample y lo cambies el nombre a wp-config y pongas los datos de la conexión a tu base de datos que te vendrán en el fichero que tienes tú, simplemente que se estará hackeado. Por eso os digo que, exceptuando el usuario, contraseña y servidor de base de datos, es decir, exceptuando estos datos de aquí, el resto no lo uséis porque puede estar hackeado como era el caso de este WordPress. Vale, una vez que limpie esto, hay que tener más cuidado con lo siguiente y es con la carpeta wp-content. ¿Por qué? Porque aquí sí, al igual que os decía, que fuera de la carpeta wp-content están todos los ficheros genéricos de WordPress que son idénticos para todas las webs, exceptuando que hubieras modificado algún fichero del núcleo de WordPress que, si seguramente no lo hayas hecho y si lo has hecho, como sabrás, no es recomendable. Entonces, aquí lo que hice fue meterme a wp-content. Y aquí ya con mucho cuidado, porque aquí es cierto que sí que están todos los plagues y plantillas y imágenes que tú hayas usado. Por lo que lo primero que hice fue irme a la carpeta upload y comprobar entrando una a una que no tenía ningún fichero php en ninguna de ellas y no hubiera ningún otro fichero que estuviera comprometido. Aquí fui año por año y cada año mes a mes. Solo veréis carpetas de los meses que hubierais hecho alguna modificación. Entonces, entré y me cercioré que solo había imágenes, porque normalmente cada vez que creas un artículo o un blog, un artículo de blog, una página, pues subes imágenes. Bueno, pues en el mes que lo hayas hecho aparecerán imágenes, pero no debe de haber normalmente ningún fichero jpg ni nada por el estilo. En este caso fui carpeta por carpeta de uvloas y fui mirando que no hubiera ningún php dentro, que eso sería muy mala señal y habría que ver qué hay dentro, pero muy probablemente no debería de estar ahí, por lo que borraría todo. Y luego vienen dos sitios muy importantes. Uno es aquí, donde pone plugins, que daros cuenta que estoy en la limpia. Y claro, en la nuestra, si yo me vengo a ver plugins, en este caso hay muy poquitas cosas que ahora os comentaré. Pero aquí lo que hice fue ver el nombre de cada plugin que tenía instalado y borrarlo, borrar todos los plugins que tenía instalados y bajarme una copia limpia de WordPress. Es decir, cada plugin que tú instalas lo puedes conseguir de varias formas. Si yo me vengo aquí a ver dónde estoy, me vengo aquí. Si yo me vengo a WordPress plugins, de cada plugin tienes un buscador y puedes encontrar cada uno de los plugins que existen. Por ejemplo, he hecho un clic al azar y aquí te lo puedes descargar. Por lo que hice fue todos los plugins, en este caso tenía pocos que tenía, los bajé, lo descomprimí y lo puse en su carpetita. Como podéis ver aquí, cada uno, todos estos son los ficheros que vienen de serie. Me podéis preguntar, vale, pero es que yo tengo algún plugin premium. Pues te tienes que ir a donde te lo has bajado, a la página donde lo hayas comprado y descargártelo. Porque es muy importante, como os digo, sustituir todos los ficheros, todos los plugins que hubieras subido. Y lo mismo con las plantillas. Con las plantillas, en este caso, hay un problema que luego os comentaré, pero lo mismo, lo haría lo mismo con las plantillas y también, por supuesto, con los ficheros estos index que no haya nada, no tiene que haber nada, como pone aquí el silencio es oro y no debería de haber nada más, como podéis ver. Y hago eso con las plantillas. Aquí, como os decía, hay un problema más porque esta plantilla, Genesis, a mí me encanta, o mejor dicho, me encantaba, pero desde un tiempo para acá ya no la están actualizando tanto. Y concretamente la que tiene mi amigo, esta que veis aquí, es una plantilla hija de Genesis que ya no, que ya está descatalogada, por lo que tendría que sustituirla porque si hace mucho tiempo que no la actualizan, puede que tenga vulnerabilidades. Puede ser este el inicio del problema o puede haber sido otro, pero claramente esto es algo que deberíamos de solucionar. Una vez hecho esto, de sustituir todos los ficheros del núcleo, de sustituir los plugins y las plantillas y revisar que no dejó ni un fichero por aquí como estos, por ejemplo, daros cuenta que yo lo que hice fue borrar todo porque había hecho copia de seguridad. Entonces, al subirlo de nuevo, todos estos ficheros raros ya no existen. Como os estaba comentando, todo esto se limpió. Fijaros que si yo me vengo aquí, otra cosa que hay que hacer es iros a, dentro de WordPress, usuarios, porque fijaros que aparte del usuario de ellos, que lo he quitado aquí en rojo, el resto son usuarios que le habían creado los hackers, por lo que todos estos usuarios los borrae para que no tuviera problema. Y, por supuesto, hay que cambiar la contraseña de tu usuario principal. Y otra cosa que es cada vez más, os diría que obligatoria, es añadir doble factor de seguridad para que cuando quieras entrar, aunque seas tú mismo, te envíen un código y tengas que entrar de esa forma. Porque si no, es probable que por algún motivo te puedan hackear y de esa manera complicas más las cosas. Y otra cosa importante de tu propio usuario es que no pongas una contraseña que tú mismo te sepas. Mi recomendación es que uses una herramienta para poner contraseñas y que esa misma contraseña te la guardes con un administrador de contraseñas. En mi caso, yo uso Bitgarden. Usa el que tú quieras, pero no te sepas tu propia contraseña porque si te la sabes, es muy probable que la estés reutilizando. Y si la estás reutilizando, estás cometiendo un problema de seguridad bastante importante. Haciendo todo esto, le he limpiado la página, pero ahora os voy a decir cómo se podría haber evitado o cómo podemos hacer para no tener este tipo de problemas. Lo primero que, bueno, lo último que os quiero enseñar es que si yo me vengo aquí, podéis ver que cuando lo he vuelto a pasar, ya se ha quitado. Evidentemente aquí por el inspector de elementos le he cambiado el nombre de la página de mi amigo para que no se pueda ver aquí la página de mi amigo. Pero en este caso, como os digo, ya hemos solucionado el problema. ¿Cómo lo podríamos haber evitado? Fijaros, al 100% nadie estamos libre. Al 100% nadie, nadie estamos libre de que nos hubiera sucedido. Pero hay ciertas cosas que creo que no le podríamos hacer mejor y muchas veces por coste o muchas veces simplemente por desconocimiento no lo hacemos. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, WordFence es un plugin de seguridad maravilloso, al igual que Sukuri, en la página sukuricheck.sukuri.net puedes poner tu página web y ver si estás hackeado. Y WordFence, ambos tienen plugin y lo bueno que al instalarlo te dicen si tu web está hackeada o no y además te mandan avisos para saber qué tal está tu página. Pero una cosa muy interesante es que si, fijaros, yo voy a recargar su página y el último artículo que es de este mismo mes, podemos ver aquí que nos hablan de los hackeos o vulnerabilidades, mejor dicho, que hay. ¿Por qué esto es importante? Porque, fijaros, aquí hay 44 vulnerabilidades, son vulnerables, pero es que fijaros que todavía hay 25 que todavía siguen sin parchear, por lo que muchos de estos plugins que podéis estar viendo aquí todavía, en este caso son las vulnerabilidades que hay, pero aquí podemos ver, si bajo más, qué plugins han sido reportados como vulnerables, por lo que nadie, absolutamente nadie, estamos libres de que nos suceda. Es cierto que viendo todo esto hay que tener mucho cuidado con el tema de la seguridad, pero ¿qué podemos hacer para estar seguros? Fijaros, aquí hay varias cosas que son interesantes. Como hemos visto, hemos usado Sukuri para ver si estábamos hackeados, pero Sukuri, ¿por qué nos da esta herramienta? Sukuri nos da esta herramienta porque una vez que tienen que estar hackeado, si no sabes arreglarlo, fijaros que tienen planes para librarte del hackeo y tienen un coste de 200 dólares más o menos al año, el más básico, por lo que muchas veces estamos regateando en un alojamiento más barato y eso va a suceder, lo que va a hacer es que los alojamientos más baratos tienen ciertos problemas de seguridad, como os comentaré a continuación. Y lo que nos ahorramos del alojamiento, luego vamos a tener, si tenemos algún problema, lo podemos pagar a través de estas herramientas si no sabes cómo solucionarlo. Es que tenemos que darnos cuenta que solucionar un problema tiene varios problemas. El primero es de reputación, porque aquí en este caso a mi amigo le avisó un cliente que tenía la web hackeada. Imaginaros, un cliente te avisa, ¿cuántos no le habrán avisado y habrán entrado en la web y se habrán asustado? Eso es un problema muy gordo. Y como os decía, cuando vamos a hostings baratos, el hosting de mi amigo no es este, pero simplemente es para poneros un ejemplo con hostings muy famosos. Por ejemplo, 6Ground, que yo mismo en ocasiones he usado y en ocasiones también lo he recomendado, hay cosas que podemos mejorar. Por poner un ejemplo, el hosting más barato puede parecer muy barato porque cuesta 2.99 al mes, pero eso es el primer año. A partir del segundo os pasan de 3 dólares a 18 dólares, más IVA, 18 dólares al mes, que además cuando te renuevan normalmente, pagas anualmente, es un precio bastante elevado comparado con lo que pagas al principio. Daros cuenta que son 18 dólares. ¿Y qué pasa? Que este alojamiento es un alojamiento compartido, por lo que al igual que está tu página web están muchas otras, por lo que el problema de seguridad que tienes es mucho más amplio que si coges un hosting de más calidad, un hosting más premium. Por ejemplo, yo uso, que ya lo sabéis, Kinsta y Kinsta es cierto que cuesta 30 dólares al mes, pero daos cuenta que solo son 10 dólares más que el de 6Ground y por esto tenemos no una página web en la que estoy yo solo en el contenedor, sino que es que además tiene un servicio de que ellos mismos me limpian el malware si me entra. Es decir, que si mi sitio es hackeado, ellos mismos me lo van a arreglar, por lo que realmente este precio no tiene que ver porque no necesitaría un servicio como el de Sukuri para hacerlo. Es más, fijaros que cuando yo mismo, porque como os digo, tengo la página aquí alojada, yo mismo tengo algún problema, me lo dicen. En este caso me dicen, oye, mira, que estás usando WooCommerce, una versión que se ha demostrado que tenía una vulnerabilidad, actualízalo porque esa versión de WooCommerce tiene un problema de seguridad. Por lo que, como os digo, yo entiendo que queremos el servicio más barato posible, pero si no te dedicas a la seguridad, no te gusta trastear, no te lo quieres limpiar tú mismo, ten cuidado porque los alojamientos más baratos te pueden meter en un problema. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues si te la mantienes tú mismo, tener los plugins instalados y actualizados, tener las plantillas actualizadas, revisar cómo era el problema de mi amigo que tenía la plantilla que ya estaba descatalogada, que eso puede ser un problema también para el hackeo. Y hay una gran medida que puedes tomar si quieres mantener tu página a salvo y es convierte tu web en una web estática. Te dejo aquí un vídeo para que veas cómo se hace. Convertir tu web en una web estática es maravilloso porque como tienes la web en HTML, no te pueden inyectar todos estos, como hemos visto aquí, en el hackeo consiste en gran medida en ponerte programación en ficheros PHP. Pero si tú tienes tu página en HTML no va a funcionar todo esto, por lo que tener tu web en estático está genial. Y como os digo, os paso un vídeo en el que podéis convertir vuestra web en una web estática para libraros de todos estos hackeos. Espero que el vídeo os sea útil, os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!